Música Los vecinos de Villafranca vienen demandando, desde hace muchos años, el arreglo de la travesía de la Nacional 630. Si obtenemos vuestra confianza, esa travesía se va a convertir en una de las principales avenidas de la ciudad. Una avenida accesible para vehículos y peatones, y que mejore sensiblemente la imagen de degradación que presenta la actualidad. Y también actuaremos en el entorno de la carretera, para mejorar el aspecto de toda la zona. Y para todo ello, firmaremos un convenio con el Ministerio de Fomento, que conlleve una financiación adecuada para acometer las obras. Música Esta es una de las propuestas que presentamos a los vecinos de Villafranca. El arreglo de la travesía de la Nacional 630. Una travesía que proyecte la imagen que se merece Villafranca, que es la imagen de una ciudad del siglo XXI. Contigo, cambiaremos Villafranca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!